Tiene la palabra el señor diputado Pablo Yedlin. Hola, buenas tardes a todos acá desde Tucumán, hoy desde la Secretaría de Turismo de la provincia, dado que tenemos la visita al presidente, todos los diputados tucumanos que estamos en la provincia, de todos los bloques. Traemos hoy a la discusión un proyecto de ley que ha merecido el dictamen por unanimidad de la Comisión de Acción Social y Salud, de la Honorable Cámara, y en la que en realidad confluyen siete proyectos distintos de ley, de distintos bloques, de distintas épocas también, todas por supuesto que estaban con Estado parlamentario, pero también representan el esfuerzo de muchos otros que perdieron Estado parlamentario e intentaron estas modificaciones que hoy vamos a lograr seguramente la media sanción y que pronto serán ley. Lo que estamos modificando es la ley 17.132, es la ley de ejercicio de la medicina, es la ley del ejercicio del arte de curar, dado que no es solo la de la medicina, sino de las artes anexas, y es una ley que explícitamente prohibía la prescripción digital, dado que es una ley del año 1967, y en donde el único método que existía en ese momento para dar fe de quién era el que firmaba, era por vía manuscrita y con un sello, que es el método tradicional. A partir de eso, y desde el 67 ahora muchas cosas han cambiado, en el año 2001 la Argentina vota la ley 25.506 de firma digital, y en ese sentido empieza a aparecer la posibilidad de que esa firma manuscrita sea de alguna manera reemplazada por la firma digital, lamentablemente en 2001, el artículo 4 de aquella ley excluía claramente la posibilidad de que la prescripción médica pueda ser hecha en forma electrónica o digital. Así que 17 años después, en el año 2018, al derogarse el artículo 4 de aquella ley por la ley 27.446, entonces sí empezaba a vilumbrarse ya con más certeza la posibilidad de que las prescripciones médicas pudieran ser hechas en forma electrónica. Inclusive hoy en la Argentina hay algunas obras sociales y algunas provincias y algunos efectores sanitarios que usan la prescripción en formato digital para la prescripción de medicamentos o para el pedido de estudios o de imágenes o inclusive para certificados. Sin embargo, también es importante decirlo, genera algunas dudas el hecho de que la ley 17.132 sea tan taxativa en prohibir cualquier otra forma de prescripción que inclusive el año pasado cuando presentamos este proyecto de ley ya, porque en realidad lo presentamos mucho antes de la situación de pandemia, hoy la pandemia de alguna manera ha puesto esto de importancia y de relieve, pero es un pedido del sector salud de hace mucho tiempo. El año pasado, como decía, el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Salud de la Nación el año pasado, fue consultada por el Colegio de Arbacéuticos y Bioquímicos de la Ciudad de Buenos Aires acerca de si la prescripción digital era válida. Y la contestación por dictamen jurídico de la Secretaría de Salud de ese momento fue de que no era válido y que había que modificar la ley 17.132. Así que hoy estamos acá cumpliendo ese desafío de tantos con la idea firme de avanzar en un sistema que facilite la prescripción médica, que facilite también la dispensa médica, que facilite también el archivo de la dispensa y por lo tanto no vamos a modificar solamente esta ley, sino que se modifican también la ley de farmacia, la ley de psicofármacos, permitiendo la ley de trazabilidad, permitiendo de esta manera avanzar en un sistema digital desde la prescripción hasta el final. Con motivo de la pandemia, este año, el Ministerio de Salud de la Nación tuvo que emitir una resolución, la resolución 696 de este año, que permite que la receta de puño y letra sea fotografiada y enviada en sistemas digitales para poder evitar que el paciente se dirija hacia el médico y luego a la farmacia. Esta situación, según la resolución, durará lo de la pandemia. El proyecto de esta ley justamente viene a hacer que este sistema sea realmente digital y que permita superar el momento de la pandemia. También es importante considerar que en el proyecto de ley se han tenido muy en cuenta dos leyes previas que hacen al tema. Una tiene que ver con la protección de los datos. Ustedes saben que muchos de los datos en la prescripción médica deben ser resguardados del acceso de la población. Disculpe, diputado. Vamos a pedirle a los señores diputados si por favor pueden mutiar sus computadoras. Muchas gracias. Adelante. Gracias, señor presidente. La ley 25.726 de protección de datos y la ley 26.529 de los derechos del paciente. Esas dos leyes van a ser tenidas en cuenta para que cuando la reglamentación, la autoridad de aplicación de la ley reglamente a la misma, tenga en cuenta que cualquiera de estos procedimientos deben y sí o sí seguir este tema. El otro tema que agregamos al proyecto de ley sumándonos también a muchas de las iniciativas de otros legisladores, tiene que ver con habilitar la teleasistencia. Ustedes saben que hoy esta situación y para algunas prácticas autorizadas, la teleasistencia es una realidad en el país y en muchos lugares del mundo. O sea, es la posibilidad de que el médico o el especialista del arte de curar de la salud mental o de cualquiera de las otras áreas pueda a través de sistemas remotos como el que hoy estamos usando para esta sesión, tener intercambios y consultas con los pacientes. Ahora, en la Argentina había un vacío legal, la teleasistencia no figuraba en la ley de ejercicio de la medicina y tampoco por lo tanto era regulada. Esta ley lo que viene a hacer es exigirle a los ministerios de salud de cada una de las jurisdicciones, al Ministerio de Salud de la Nación la obligatoriedad de regular las plataformas, las prácticas de teleasistencia para que garanticen la protección de los datos y los derechos de los pacientes. Simplemente queriendo cumplir con este... Otra cosa que me parece muy importante es que además de la prescripción ustedes saben que dentro de la dispensa del medicamento cuando la farmacia entrega el medicamento el mismo debe ser hoy guardado según la ley de farmacia en un polio escrito, sellado, en papel durante dos años. Bueno, este sistema va a permitir que estos archivos ahora digitales sean guardados. Hemos modificado a pedido también de uno de los bloques de la Cámara el periodo a tres años dado que si bien la vieja ley de farmacia decía dos, el nuevo Código Civil establece tres años de prescripción para estas causas que pueden originarse a partir de algún problema en la prescripción y por lo tanto ha pasado a ser de tres años. La pandemia va a pasar pero seguramente esta ley de salud que todos los argentinos les va a ser útil serán beneficiados adaptándose a los nuevos desarrollos tecnológicos y generar mayor accesibilidad a una salud de mayor calidad. Así que agradecerles a todos e instarlos a seguir trabajando en estas cosas que me parece que son muy necesarias y que abren una puerta a que tengamos una mejor salud para todos. Muchas gracias señor Presidente. Gracias diputado.